Durante la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, es necesario tener estrategias que permitan a la gente proteger su salud y a la vez subsistir en temas económicos y alimentarios. Es por ello que los centros de comercialización y abasto popular realizan una labor en conjunto con transportistas y trabajadores de gobierno del estado, específicamente la Secretaría de Desarrollo Económico, para poder llevar a la gente alimentos. Esto es el programa de El Mercado a tu Casa, donde todos estos conjuntan sus esfuerzos para que la gente pueda tener alimentos sanos sin arriesgarse a romper con las medidas de la sana distancia. Hola, pues aquí nos encontramos en el Centro de Operaciones del programa del Mercado a tu Casa, programa de la Secretaría de Desarrollo Económico, que a partir de la contingencia por el COVID-19, se instrumentó para acercar los productos de la canasta básica, frutas, verduras, carnes, a la población, con el motivo de que eviten salir de sus casas y podamos acercarle hasta la puerta de sus hogares estas canastas, estos paquetes. Al momento, es importante la cifra, al momento van más de 7 mil paquetes, 7 mil 600 paquetes los que se han entregado en domicilios, en cada uno de los domicilios. Y también otro tema importante son los servicios de los compañeros taxistas, que al momento van más de 4 mil servicios, 4 mil entregas por medio de taxi, para poder repartir estas 7 mil 600 canastas. Los oferentes señalaron que esto es un tema de corresponsabilidad con el público que ha preferido sus productos, es por ello que tratan de dar la mejor calidad al menor precio. Es una forma de agradecer a la gente también porque nos apoyan en el sentido de que nos compra y nosotros le vendemos, o sea, como ahorita no hay trabajo, es una forma de nosotros poder venderles, pero también ayudando a la demás gente. Así mismo, los taxistas señalaron que esta es una oportunidad para ganarse la confianza del público y que se revalore la labor de servicio público que ellos realizan día con día. Pues en lo general, en cuestión a ingresos, pues es una ayuda bastante buena por parte del gobierno del estado y pues la satisfacción de poder llevar hasta los domicilios los alimentos sin que tengan el riesgo la gente de salir a las calles. Esperamos recuperar un poco la confianza del usuario, ya que en varias ocasiones mis compañeros han regresado paquetes, han regresado cambios, la gente del programa lo sabe, entonces pues saben que no se tratan con delincuentes, somos gente honrada y de trabajo. Para el público que esté interesado en adquirir algunas de las despensas que se ofertan en el programa, puede revisar la página oficial en Facebook de la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO para conocer cuáles son los precios vigentes y cuáles son los diferentes paquetes que se ofertan. Informo para Red 113, Javier Magaña.